Hola, soy Natalia Blanc, soy periodista cultural, me especializo en literatura y dentro de la literatura me gusta recomendar libros para chicos. Lo hago en la sección que vas a hablar con tu hijo esta noche, todas las semanas, en lanación.com, y además en 2018 publiqué el libro La Vuelta al Mundo, en 101 libros para chicos, que es una guía de autor con reseñas pensadas para adultos, para padres, para maestros, mediadores de lectura, me sirvió también con bibliotecarios, con libreros, que fueron armando sus catálogos de libros buenos para chicos. Nosotros cuando vamos a una librería, en general las librerías grandes, encontramos cantidades de libros, a veces no sabemos como padres, tíos, qué comprar, así que yo les voy a recomendar los libros de buena calidad y que tienen algo por detrás, además de la historia. En este libro yo lo que propongo es una especie de rayuela, un camino libre en el que vamos saltando de página en página, de libro en libro, de autor en autor, a veces de tema en tema. Cuando estaba pensando que el libro es Incluir, le pedí ayuda, consejos a grandes autores que tenemos acá en la Argentina. Ellos también aportaron sus libros, los que leían con sus hijos cuando eran chicos, los que ahora le regalan a sus sobrinos, a sus nietos. Así que vamos a empezar por el libro que abre mi libro, que es Avión que va, Avión que llega, que es un libro que hicieron juntos Laura de Betat, nuestra gran autora, y el ilustrador y también autor integral, Isbant. Es un libro que fue editado el año pasado manteniendo la edición original que se había hecho en su momento por ediciones del Eclipse. Es un libro que trae los poemas de Laura de Betat y las ilustraciones de Isbant. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con avioncitos de papel. Hay un montón de maneras de hacer avioncitos de papel, más de la que uno conocía en la escuela cuando hacía con la hoja de la carpeta y tiraba para molestar a los compañeros. Bueno, hay un montón de maneras de hacer aviones de papel. Y en este libro, Laura de Betat e Isbant lo que hacen es ofrecer los poemas de Laura, instrucciones de Isbant para que esos poemas vuelen de mano en mano en distintos aviones. Cuando yo estaba haciendo el libro, le consulté a los dos, a Laura y a Isbant, qué otros libros recomendaban. Y a partir de las recomendaciones de Isbant, se crea un camino, que es el que les voy a mostrar ahora, que son libros que tienen monstruos. Que en general son libros que a los chicos les encanta, a los más chicos y también a los más grandes. Isbant me recomendó un clásico, Donde viven los monstruos, un libro de Maurice Sendak que se consigue acá en las librerías. Es una edición en español que se reditó en los últimos años y se consigue acá en el país. Este libro lo que tiene de particular es que el monstruo que vive debajo de la cama de este chico no es un monstruo de verdad. Tiene que ver con los miedos. Es un libro ideal para compartir con los más chicos cuando por ahí a la noche les da miedo, que uno apague la luz, que los deje solos. Porque en realidad lo que dice Sendak de manera muy divertida, con mucho humor es que hay que enfrentar a los monstruos, que en realidad son los miedos. Saltando del libro de Sendak, que es un clásico, nos vamos a uno que está muy vinculado, que también está recomendado por Isbant, que es Petit el monstruo de Isol. Isol estuvo acá en esta casa, en el espacio cultural de la biblioteca, con su muestra, con sus libros. Este ya a esta altura es un clásico. Petit el monstruo además tiene versión animada que se puede ver por YouTube. Y Petit el monstruo lo que tiene de particular es que Petit no sabe bien si es un monstruo o no. Porque a veces lo retan en la casa, lo retan en la escuela, a veces no sabe si lo que hace está bien o está mal. Entonces Isol con mucho humor y con una doble lectura en los dibujos, haciendo sombras, dibujando otros personajes que se ven en cada página, nos va diciendo que eso de portarse bien o portarse mal no está muy claro. Depende de las situaciones, depende de por qué a veces uno dice una mentirita y esa mentirita puede servir para otra cosa. Es una mentirita piadosa. Entonces, bueno, Isol nos va contando con mucho humor que para los adultos Petit es un monstruo, pero en realidad no lo es. Es un chico como todos, que hace líos como hacen todos, pero en el fondo en realidad se porta bien. Pasando de Petit el monstruo, nos vamos a otro tipo de monstruo, Mostriña, que es una nena, que también la conocemos porque estuvo, María Verónica Ramírez, en el espacio cultural de la biblioteca con su muestra, con sus Mostriñas gigantes que estuvieron acá en el hall. Y Mostriña lo que tiene de particular es que no tiene texto, es un libro con dibujos. Tiene solo una introducción donde María Verónica nos cuenta que no sabe bien de dónde salió este personaje y que tampoco sabe bien cuántos años tiene, es una nena porque la vemos dibujada como una nena, pero a veces tiene chupete, a veces no, a veces tiene cola de dragón, a veces no. Mostriña, al igual que los otros monstruos que les conté, enfrenta a los monstruos, quiere decir que enfrenta a los miedos. ¿Lo hace cómo? Iluminando con una linterna, que en realidad para los más grandes, para ayudar a los chicos a trabajar estos temas en casa, en estos días así raros de aislamiento, cuarentena, la linterna representa la conciencia, lo que uno cree que está bien o que está mal, lo que a uno le da miedo. Mostriña también tiene la particularidad que le gustan los libros, es una nena lectora. La vemos en la contratapa del libro con una valija cargada de libros, y este libro nos sirve como los otros para iniciar a los chicos en los más chiquitos, porque al no tener texto es un libro de imágenes que se puede ir charlando cada uno. Bueno, cuando vino María Verónica acá a hacer una visita con chicos en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso, le iba preguntando a cada uno de los chicos qué veían en estas imágenes, y la verdad es que fue maravilloso, yo estuve con ella acompañándola en la visita, y cada uno de los pibes veía una cosa distinta. Algunos decían, le preguntaban por qué está sola, por qué en las imágenes no hay familia. Entonces, bueno, a partir de estas ilustraciones que María Verónica hace, que además lo hace, lo pinta con óleo, lo pinta como los viejos pintores, a partir de estas ilustraciones se pueden inventar historias. Los chicos en casa, con los padres, con los tíos, con quienes estén, pueden contar historias, inventar historias de qué pasa en cada una de estas situaciones. Hay otros libros de monstruos también, que no necesariamente hablan de monstruos reales. El tema de los monstruos les encanta a los chicos a partir de los 4, 5, 6 años, porque sirve para hablar de los miedos. Hay un libro muy lindo de Ana María Ayua, ilustrado por Sebastián Dufour, que se llama El país de los miedos perdidos, que yo lo recomiendo también en mi libro, que es un libro que cuenta, es un cuento muy sencillo para los más chiquitos, que cuenta a dónde van a parar todos los miedos que uno tiene cuando los vence. Por ejemplo, hay un nene que le tiene miedo a los perros. Cuando logra vencer ese miedo, se va al país de los miedos perdidos, donde se encuentran toda clase de miedos. El miedo a la oscuridad, el miedo a la soledad, el miedo al abandono. Pero me parece que son estos libros que recomendé ideales para estos días en los que estamos todos un poco preocupados, con mucha incertidumbre, nerviosos, y además tenemos que estar en casa. Así que hay una frase muy linda que a mí me encanta repetir, que vi en algún muro por ahí, que dice, mantengamos los libros al alcance de los niños. Hoy más que nunca, que la biblioteca sea un lugar de refugio, un lugar de encuentro, un lugar de disparar la imaginación, de encuentro con los padres, un lugar, eso, un lugar de refugio. Las buenas historias siempre son un buen lugar para refugiarnos.